Mueve la cola, mueve la cola, baila mi ritmo que está bien viola Mueve la cola, mueve la cola, baila mi ritmo que está bien viola Vamos chicos, vamos, vamos El babuchín Roliponte, juntos para presentar A la musa del amor Lise Paukar Que gusto, que satisfacción Que pasión Arriba las palmitas, arriba Arriba las palmitas, arriba Arriba las palmitas, arriba Muévete, muévete, muévete Chum, 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 chum La verdadera de brilla y llena Y a causar sensación ¿Cómo dice? Dime, dime corazón Si yo dejo mal a este amor Otra vez, otra vez No me engañes corazón No quiero sufrir No quiero sufrir Lise Paukar Unidos con el amor Unidos con el amor y con la música Hasta que el grigacho lo separe Dime, dime corazón Dime, dime corazón Si yo dejo mal a este amor Unidos con el amor No me engañes corazón No quiero sufrir No quiero llorar No quiero llorar Arriba las palmitas Arriba las chicas Están afónicas porque ha tomado ayer ¿Y dónde está el silbido de los hombres? No pasa nada, no pasa nada Arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos ¡Eso! 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 Oye Rubén Ochochoque ¿Dónde está esa cervecita que me prometiste? ¡Apúrate! Sube que tengo sed Te han prometido ayer cuando estaba Cuando estaba soltero Pero ahora que está contiendo Chukimamani ¡Ya cambió las cosas! ¿Qué dice la señora Luisa Colonia? ¡Baila, baila! ¿Qué va a decir si es la chinga chinga? ¡Cintura, cintura, 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 cintura! Una vueltecita y otra vueltecita ¡Cinca, cinca, 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 cinca! Una vueltecita para aquí Otra vueltecita para allá Una vueltecita para aquí Y otra vueltecita para allá ¡Y para qué baile! ¡Eres autista! ¡Eres autista! ¡Eres autista! ¡Se casaron! ¡Se llevan a sonar! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡La musa, la musa! ¡Del amor! ¡La musa, la musa! ¡Del amor! ¡Cintura, la musa, la musa, la musa, la musa! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! Y ahora esta linda melodía Mentira, Mentira tras mentira ¡J.L.O. ¡J.L.O. ¡Chochoque! ¡J.L.O. 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 Dime la verdad, quién soy yo para ti Si me amas o soy tu amante A mi vida renuncié por amarte solo a ti Vente ya, me das tu sueño al perder Mentira tras mentira fue tu amor Un día con ella te ibas al otro conmigo Vente, vente, vente traicionero No quiero verte más en mi vida Vente, vente, vente de mi lado No quiero verte más en mi camino Vente, vente, vente traicionero No quiero verte más en mi vida Vente, vente, vente de mi lado No quiero verte más en mi camino Oye Javier y Flavio Chochoque, la empresa de transporte Perlas del Sur ¡Vamos, vamos! ¡Arriba esas cajas de cerveza! Y ahora, que va mi amigo de Bermelizo Ahí está la gente del Sur, donde está la gente de la selva La gente de San Divo, Chanchamayo, Pichanami, San Martín de Pacoa Arriba las palmas, arriba los bracitos, cintura, cintura, cintura Y ahora, aquí ya está, Lizeth Paukar La cruz hermosa del amor A ver, a ver, aquella persona que no levanta la mano Es porque no está bañado, a ver chicas, vamos Música 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 Música